El alcalde de Sabana de Torres, Snyder Pinilla Álvarez, en diálogo con Enlace Noticias, se refirió al estado actual de la Ruta del Sol 2. Ahorita hay una pequeña licitación en la cual van a terminar los tramos que ya se pavimentaron para señalizarlos, hacerles las diferentes obras de arte y van a parar ahí. Estamos esperando y es una reunión que tenemos concertada con el nuevo presidente de la República, con el doctor Iván Duque, con el cual, con su equipo de gobierno que esperamos se posicione el 7 o el 8 de agosto, pues se piensa tener una reunión en septiembre en la cual los municipios que estamos sobre el tema de la Ruta del Sol podamos ir a hablar con él y con su nuevo ministro de Transporte y con su nuevo director de la ANI. El mandatario hizo un llamado a los alcaldes de esta zona del país cuyos municipios son impactados por esta obra vial a fin de ir ante el nuevo gobierno nacional para que se reinicie a estos trabajos. Porque hay muchos aspectos de la vía que no se tuvieron en cuenta en el contrato anterior y ya que se va a realizar una nueva concesión, pues la idea es que seamos escuchados, por lo menos Sabana no tiene entrada, o sea, iban a pasar de largo donde no le iban a hacer entrada al municipio y son cosas que no se pueden como tal permitir. En este momento, pues, se tiene una proyección de que se vuelva a iniciar a finales del 2019 la Ruta del Sol, por lo menos en el tramo de Sabana, y la idea es que le haga un llamado ahorita a todos los alcaldes del Magdalena Medio para que nos ayuden en esto que estamos tratando de hacer, porque es la única forma de poder salir adelante y que nuestras comunidades se vean beneficiadas. La obra vial fue suspendida por los hechos de corrupción de la firma Odebrecht, firma responsable de estos trabajos.